Me parece importante que estés aquí a mi lado. Muchas gracias, gracias por acompañarme. Bueno, Puerto Rico, ¿será que está listo para sufrir el empate de un nuevo huracán? Esa es la pregunta que muchos de nosotros, los puertorriqueños, nos hacemos porque hoy empieza la temporada ciclónica y en el Atlántico, cuando todavía la isla de Puerto Rico no se ha recuperado del paso devastador del huracán María en septiembre del año pasado. Así es, Anita, una situación muy preocupante para muchos dentro de la isla y también para todas las personas o familiares que viven acá fuera de Puerto Rico, ciertamente. Bueno, y ahora precisamente para ayudarnos a responder, esta pregunta nos acompaña en vivo desde San Juan, Jennifer González Colón, comisionada de Puerto Rico, residente en Washington. Muy buenos días, comisionada. Buenos días, Antonio, y a todos los amigos que nos ven. Muchas gracias por estar con nosotros. Primero que todo, queremos preguntarles, ¿cuál es la situación actual de Puerto Rico en medio de este largo proceso de recuperación tras el paso del huracán María? Bueno, todavía quedan más de 12.000 familias que no han recibido servicios eléctricos. Esto es básicamente un 1.5%, pero aún así siguen siendo más de 12.000 familias que luego de 8 meses, luego del huracán, todavía no tienen sistema eléctrico. Y esto pues lo que te dice es que todavía tenemos un sistema eléctrico muy frágil en la isla que impide el desarrollo económico, en que la gente pueda volver a la normalidad. Todavía tenemos más de 100.000 familias que tienen tornos azules, ¿verdad? Sus casas no están en las mejores condiciones después del huracán, lo que hace mucho más difícil esa recuperación. Por otro lado, tengo que decirte que hemos logrado la asignación de más de 30 billones de dólares en el Congreso Federal, en el Gobierno Federal, para arreglar carreteras, casas, puentes, alimentos, entre otras ayudas a nivel federal, que han estado llegando al Gobierno de Puerto Rico para manejar esto y vamos a estar necesitando muchas más para atender otras áreas que son tan importantes en el área de salud, en el área de educación, que ya se están viendo, las estamos empezando a sentir. Pero, como ustedes acaban de decir, ya empezó la nueva temporada de huracanes. ¿Cómo esto, verdad? ¿Cómo Puerto Rico se va a enfrentar a esta nueva temporada cuando todavía tenemos un sistema tan frágil en términos energéticos que cualquier viento puede hacer que el sistema eléctrico caiga nuevamente? Así que estamos tratando de recuperarnos sobre un proceso que va a ser largo de recuperación y que necesitamos cambiar nuestro sistema eléctrico. ¿Hay algo que puedan hacer los puertorriqueños, comisionadas, para irse preparando para esta temporada? Porque, como bien dices, están recibiendo las ayudas, pero todavía hay mucho de la isla que no está recuperado del todo. Si viene un huracán, probablemente, aunque sea de una categoría leve, nos afectará demasiado. Nos va a afectar, no importa cuál sea la categoría. Yo creo que, obviamente, el sistema está frágil, está débil, y eso lo que sí ha dejado es que todo el mundo aquí en la isla, con la experiencia del huracán María, ha empezado a tomar medidas, obviamente, a comprar tantas eléctricas, a abastecerse, a tratar de arreglar su propiedad con tiempo de cara a lo que debe ser esta temporada. Evidentemente, la infraestructura física de cada casa sufrió brutalmente. Muchos puertorriqueños se mudaron a estados como Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey, la costa este de los Estados Unidos. Tuvimos muchas familias yendo durante el año pasado. Vamos a ver cuántas de estas regresan a la isla durante este año. Así que hay un movimiento en este sentido. Obviamente, familias que se enferman, que ya no pueden estar aquí. Pero yo espero que, obviamente, ustedes saben que los puertorriqueños somos fuertes, somos gente de mucha pasión. Vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y consiguiendo y buscando más recursos a nivel federal, como lo que se vaya a estar dando a la isla, para que podamos estar en ese proceso de recuperación. Es importante mencionar que, según el servicio meteorológico, en el Océano Atlántico podría presentar 14 ciclones, 7 tormentas tropicales y 4 huracanes de categoría 1, 2, 3 o más. Sé que esto es bastante preocupante, comisionada. Esta semana, justamente, la cifra oficial de muertos vinculados al huracán María, como usted lo sabe, es de 64 en la isla. Pero esta semana, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard reveló que la cifra de muertos podría estar cerca a 5.000 personas. ¿A usted le sorprende esa cifra? Bueno, no me sorprende. Yo creo que el estudio de la Universidad de Harvard es una encuesta de puertas, es una muerte estimada. Y yo creo que todo el mundo aquí sabe que han habido más personas que han fallecido. Yo creo que el principal problema ha estado en cómo se ha calculado, cómo se ha utilizado para computar esa muerte. Si es una muerte relacionada directamente al fenómeno o si es una persona que no tuvo luz a consecuencia del huracán y, por lo tanto, no pudo tener un sistema de diálisis, por lo tanto, no se pudo atender médicamente y eso complicó su situación de salud. Yo creo que el problema ha estado en cómo se ha compilado esa información para inscribirse y que esas muertes puedan ser computadas en términos de adjudicárseles al huracán. Y esto yo creo que ha sido el gran desfase. Yo creo que este estudio ayuda a que, junto con el que se ha encomendado por el gobierno de Puerto Rico, se puedan establecer, no solamente en el registro demográfico que dice el secretario de Salud del gobierno de Puerto Rico, que tiene una cantidad de muertes casi de 2.000 personas más a las del año del 2016 en comparación al 2017, si esas 2.000 muertes se van a relacionar directamente al huracán porque, evidentemente, luego del huracán hay tanta gente que utilizaba una máquina para respirar, que utilizaba máquinas para recibir terapias y al no tener luz, pues no tienen ese sistema. ¿Cuántas de estas personas su condición de salud se afectó y se deterioró al punto de perder su vida? Son las cosas que todavía, al día de hoy, están evaluándose. Comisionada, le agradecemos muchísimo la información. Esto es bien triste y doloroso para las familias, para el pueblo de Puerto Rico. Yo creo que lo importante es que esta experiencia que vivimos en septiembre del año pasado no se repita en esta nueva temporada de huracán. Que así sea, que no se vuelva a repetir. Le agradecemos muchísimo.